Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Protegiendo tu casa Vamos Una pose para que calguen Bueno, aquí hice esto de los cactus Tenía una idea preparada Aquí pones arena, pones un cactus Y después para pasar solo pones un brocade Luego coges los cactus y los pones Una pausa para hacer algo Miren, aquí si te vienen persiguiendo un mob Ya que los mob no pueden saltar, miren Tú ven escudriendo por aquí y saltas Ven, y los mob se caen Esto lo hice en la puerta de mi casa Esperen, déjame hacer una pausa Bueno, miren, si tienen un mob muy grande Muy grande Y que cae aquí Y es resistente a la lava Pueden matarlo con esto Le echan aquí estas cosas y Ven Es un buen sistema de defensa Y a ver, que más Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Un abrazo desde aquí Gracias por ver el video de hoy